Música 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 Yo leng mano kara kara Yo leng mano kara kara Aria mongo, negiria, nubayek moya Aduala mongo, negidwala, nubayek moya Mutarulongwa, negitwea, nubayek moya Muwilo wabili, negitwea, nubayek moya Kaan, nubayek wanga, may tema Kaan, mule ye guanga, may tema Kaan, nubayek wanga Kaan, nubay ye guanga, may tema Mubaronyakwe, negitwala, nubayek moya Gigapekuma, negitwala, nubayek moya Muwilo wabili, negitwea, nubayek moya Moutirukwe, negitwala, nubayek moya Kaan, nubay ye guanga, may tema Kaan, nubay ye guanga, may tema Ivaly, negitwala, nubayek moya Ivaly, negitwaa, may Lion least Finitwea, negitwala, may tema ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!